Muy buenos días para todos. Muy buenos días, mi señor. Qué hermoso iniciar la mañana con alegría. Siempre tenemos motivos para estar alegres. Y es que la alegría es un don que el señor nos invita a vivirlo, a expresarlo en nuestra familia, en la comunidad, en el trabajo, donde estemos. El grupo de personas que me acompaña es de la vereda Pargüita, un lugar de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de la Estrella de Tutazá, donde se está realizando, se realizó la visita pastoral. Y este encuentro maravilloso, porque de este compartir salió un compromiso maravilloso y es el iniciar el proceso de la nueva evangelización. Por lo tanto, le damos gracias a Dios. Me acompañan algunas personas de la comunidad y una de ellas, Ruby Merchan, nos quiere saludar. Ánimo, bienvenida, Ruby. Buenos días para todos. Pues desde la vereda Pargüita, en este día, adquirimos el compromiso de acercarnos un poco más a nuestra fe, de reforzar este compromiso que adquirimos en el bautizo y que reforzamos en nuestra confirmación respecto a la fe que todos profesamos, que pues es la fe católica. Bueno, tenemos a don Marco Pérez. Bienvenido, don Marco. Muy buenos días. Expresar la satisfacción que nos da la visita de los funcionarios de Pastoral Social, pues para nosotros es importante. Y el propósito, pues, aplicar las recomendaciones que nos están haciendo y el mensaje, pues, pedirles a todos la buena colaboración y la voluntad que tanto se necesita para estas circunstancias. Y muchas gracias y muy felices por su visita, señor obispo. Muchas gracias. Tenemos también al párroco, el padre Neftalí. ¿Cómo le pareció el encuentro, padre? Excelente este día, este momento. Y qué bueno, escuchar de la misma comunidad esta respuesta. Nos queremos comprometer. Qué hermoso que todas las comunidades puedan seguir este ejemplo. Escuchamos la voz de nuestro pastor. Escuchamos ese mensaje divino que a través de él nos trae y respondemos. Nos falta y nos vamos a comprometer. Y es el camino de hoy en adelante, Monseñor. Tutazá, la parroquia Nuestra Señora del Rosario, tendrá una nueva comunidad en este lugar. Bueno, por esto le damos gracias a Dios, Rosalvina. ¿Qué nos puede decir del encuentro del día de hoy? Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Monseñor. Y gracias a todo el equipo de la diócesis por visitar nuestra parroquia de Nuestra Señora del Rosario de la Estrella de Tutazá. Y más aquí nuestra vereda, nuestra pequeña comunidad aquí en Pargüita. Felices, emocionados y de verdad, como siempre, muy comprometidos para apoyar nuestra comunidad, nuestra parroquia, nuestra diócesis. Y felices y con los brazos abiertos para cada oportunidad que la diócesis y la misma parroquia quieran contar con nosotros, aquí los recibimos. Pargüita es famosa también por las truchas, ¿verdad? Sí, Monseñor, muy deliciosas. Entonces, como le decía, no coman cuento, coman trucha. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y colocamos en manos de Dios este nuevo día y este proceso que va a iniciar de la nueva evangelización en esta vereda de Pargüita. Nuestro día sea amparado y custodiado por Nuestra Madre, la Santísima Virgen María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Una bonita jornada para todos.